Aprovechamos esta gran oportunidad de invertir en Miami porque igual está cerca de Colombia, entonces a mi familia le encanta ir mucho a Miami, en especial a mi hija. Es una zona de alto desarrollo, entonces como inversión pienso que va a ser excelente, además porque está al lado de la American Airlines Harina, donde puedo disfrutar de los juegos de hits. Creo que todo eso lo hace mucho más interesante, también por sus playas, por su clima. Primero que todo que tiene cancha de fútbol, donde puedo seguir practicando tanto en mi tiempo activo como futbolista o cuando ya termine mi carrera, por la diversidad de cosas que tiene, porque es muy seguro, porque es el sujeto más importante en Miami, el que hace un paso y ya tienes un centro comercial para que la familia disfrute, las piscinas para mis hijos. Yo creo que eso es lo que busca uno siempre, tener esa comodidad y que la familia pueda disfrutar al máximo. Porque puedo practicar soccer.